Estamos con Marita Camacho. Cuéntanos, ¿cuál es tu género musical y actualmente qué estás presentando? Ok, yo mi género musical es regional mexicano. Llevo casi 7 años perdurando. Estudié teatro musical en la escuela de Fela Favre. Este, pero es que ahora sí agarró y estamos ahora en vivo. Bueno, entonces ahora mira para acá. Cuéntanos, ¿te gusta cine francés? Claro, me encanta. ¿Tienes alguna película favorita del cine para ti? En realidad yo creo que todas las películas son buenas, no tengo una específica, pero es muy buena. ¿Hasta dónde quieres llegar en tu carrera? ¿A quién te quisieras parecer en un futuro? Como es regional me gustaría, pues no parecerme, pero llegar a la altura de Chávez La Varga, Lila Downs ahorita me encanta, entonces sería magnífico. ¿Para este 15 de septiembre ya tienes trabajo, tienes donde cantar, donde quieras? Sí, de hecho mañana me voy a presentar en el Teatro Bicentenario de Naucalpan para una fundación que se llama Todos Somos Ellos, que es para reconectar cobijas, alimento en especies, para personas invitadas a tiros de ancianos y para niños. Finalmente, ¿qué esperas de este tour de cine francés? ¿Qué esperas de este tour de cine francés? Pues mira, pasármela bien, conocer nuevas personas y adquirir nuevos conocimientos. ¿Y dónde vas a festejar tú el 15 de septiembre? ¿Dónde vas a festejar el 15 de septiembre? Espero que con mi familia y también trabajando. ¿Y vas a cantar a todo lo que ve? ¿Vas a darle grito a todo lo que ve? Hasta quedarme sin voz. ¿Y tus redes para que te busquen? En Facebook estoy como Marita Espinosa y en Instagram como Marita Camacho. ¡Muchas gracias! A ti.